Cuantas veces tenemos que esta guerra civil entre los abonados y los no abonados o los periodistas y los fanáticos que no se abonan es un ciclo que ya lo hemos visto mucho y lo que yo digo es que bueno el equipo ha puesto de su parte en ofrecer precios muy buenos comparado al resto del país pero eso no es suficiente porque el plan, la estrategia de marketing del equipo ha sido terrible ¿Cómo van a anunciar unos abonos que aunque sean muy económicos comparados a otros equipos cuando ya la gente está líquida? O sea un 24 de diciembre Un 24 cuando ya la gente se gastó el dinero que les quedaba ese año Yo pensaba que de pronto con la efervescencia de la contratación de Borja la gente de pronto se iba a animar a... Mira, uno se puede animar Uno se puede animar mucho pero si la plata no hay ¿Cómo lo vas a comprar? Y yo te digo una cosa ¿Por qué no empezar el año con eso? Ayer por ejemplo que estuve en un centro comercial la soledad del centro comercial asustaba La gente está... El gasto tan grande Ahora, ¿Hasta cuándo hay... ¿Cuál es el límite para comprar los jamones? No, eso es iniciando ya hasta la tercera fecha Imagínate, hasta la tercera fecha Entonces, ¿Qué es lo que realmente me sale? Comenzando el torneo Generalmente siempre es la segunda fecha Pero el punto es que hay mucho tiempo todavía El campeonato comienza... Lo que pasa es que el campeonato arranca ahora el 21 de enero Sí, porque en tres semanas inicia la pretemporada que realmente es una semana Se hace una pretemporada corta porque esto... Tres semanas nada más... Se hace un recondicionamiento físico Sí Pero lo que quiero decir es que, bueno La estrategia de marketing de Junior es malo Eso no es nuevo Como digo 2022, nuevo año, mismo Junior El marketing No hicieron un buen trabajo en venderle a la gente la idea Y tampoco lo hicieron en el momento adecuado Porque yo creo que hubiese sido mucho mejor Empezar el año con eso Cuando ya la gente No tiene quizás esa Flexibilidad Esa primera quincena del año Ahora, aparentemente O que ya tiene un poco más clara El panorama de... Solo se puede hacer en línea, ¿no? Y esos los otros Que solo se puede hacer en línea Por tu boleta O sea, el que no tenga tarjeta de crédito El que no tenga una cuenta Karina, uno no solo paga la ONU Pero también tiene que pagarle Un servicio a tu boleta Por procesar a través de la plataforma Oye, hasta la plataforma ¿Se acuerdan de Neki? Que es tan popular Sí Ya está cobrando Ah, sí Ya está cobrando un porcentaje De lo que tú envías Se volvió tan popular Llegué tarde Ahora que la uso para todo Ahora me cobran Pero quiero enfocarme en algo Porque bueno, como digo Junior, marketing, malo Eso no es nuevo Lo que sí me saca la piedra Aunque tampoco es nuevo Es después la reacción De algunos periodistas Que empiezan a salir Y a criticar a la gente A darles por la cabeza Por no comprar abonos En una época Donde mucha gente está eliguida Oye, pero perdón ¿Cómo van a criticar a la gente? ¿Cuánto cuesta el abono más básico? 240 Que es sur y norte 400 oriental Y 800 occidental Las dos bandejas Lo otro Pero para terminar la idea Perdón Guti Mira, los periodistas Yo quiero que la gente sepa Hay periodistas que reciben Hasta abonos gratis Claro Gratis Y eso es Una ventaja De trabajar en ese medio En esa industria Y que bien Por los que lo reciben Sí, por los que lo reciben Porque no todos lo reciben No todos lo reciben Obviamente Los pechichones Hay algunos que son pechichones Que sí lo reciben Y yo no estoy criticando eso Yo no estoy criticando eso Porque muchos medios Tienen el mismo dueño Que el junior Entonces yo no estoy criticando De esa parte Lo que digo es que ¿Cómo se le ocurre Empezar a darle Por la cabeza a la gente? Teniendo ese contexto En cuenta Eso no es venderle A la gente la idea Cuando tú le das Por la cabeza a alguien Después le da quizás Todavía Menos ganas De hacerlo Es como cuando tú Solo sabes regañar El niño ¿No? Con la mano En vez de explicarle Y venderle la idea Total Como lo hacían contigo Es mucho más útil Es mucho más útil Sí Venderle A tu hijo La idea Que simplemente Pegarle cada vez Que hace algo No O imponérselo Imponer Entonces Hay gente en los medios Aquí locales Que se están tratando De imponer Esto de comprar Los abonos A gente Que quizás En ese momento No puede Y yo Entiendo la razón Porque la razón Es justa Yo creo que Una afición Saludable Se abona Claro que sí Yo quiero Yo quiero Que la gente Se abona Pero yo no voy a empezar A darle a la gente Por la cabeza Si no puede Ahora Yo creo que también El club Quiere ver El interés De los hinchas Obviamente Se ha hecho un esfuerzo ¿No? Trayendo Los nuevos jugadores Y se quiere ver Si el hincha Va a apoyar Sí Exactamente Pero también hay que Buscar la manera ¿No? De que alguna De que ellos tengan De que todo el mundo Pueda tener acceso A los bonos El hincha Cuando ve Que hay un buen Espectáculo Y buenos jugadores Ha respondido Es más Recuerdo cuando llegó Maneli Torres La última vez que vino 35 mil abonos Él solo No, con tu boteo Aquí la última vez Fue cuando tu boteo Con Chará Por eso me refiero O sea Cuando hay jugadores Y hay un buen espectáculo La gente se abona Pero perdóname Guti Yo no creo que Los fichajes Realmente es suficiente Hoy en día No es suficiente O sea Yo creo que Que Junior Traiga buenos jugadores Es lo que Lo que la gente Espera como Lo mínimo ¿No? Porque tampoco sabemos Cómo van a jugar Esos jugadores Tampoco sabemos Cómo va a jugar el equipo ¿Cómo lo van a usar? Tenemos técnicos nuevos Tenemos jugadores nuevos Y vienen más O sea No sabemos Qué esperar Entonces Yo no creo que Y yo creo que la gente Ya no se está comiendo Ese cuento Entonces ¿Cómo vamos a venderle A la gente La idea del Junior? Porque no solo Puede ser fichaje Porque hay equipos En Colombia Y en todo el mundo Donde la gente Se abona Hasta cuando el equipo Está jugando mal ¿Por qué es eso? Porque el club Representa algo Tiene una identidad No solo Como Una Una identidad Local Como Como representar Una región Como lo hace Junior Pero no Una identidad Como Como club Como organización Un carácter Un carácter Y yo no creo Que Junior Ahora mismo Tiene eso Entonces Por eso Tiene que depender Siempre De los fichajes Pero eso no es consistente Se siente como Tapando huecos Tapando huecos